En las afueras de Londres, en la población de Greenwich, se ubica el observatorio más famoso del mundo, el que marca las coordenadas de los usos horarios a partir del paralelo cero. Un reloj y una yarda metálica clavada en el piso divide hipotéticamente al planeta Tierra en dos mitades y establece la hora GMT, es decir, la hora del meridiano de Greenwich. Este observatorio, ubicado en lo más alto de una colina, fue establecido en 1675 y sus tres funciones principales eran la medición del tiempo, las rutas para la navegación y la astronomía. A lo largo de los siglos ha sido un centro de estudio del tiempo y el espacio. Entre sus más apreciados investigadores figura Edmund Halley, descubridor del famoso cometa Halley. En el interior del observatorio hay potentes telescopios, así como innumerables cartas geográficas y de navegación, toda vez que forma parte del Museo Marítimo de Inglaterra. Igualmente se encuentran todo tipo de relojes, desde los de Sol, que inicialmente se utilizaban para calcular el tiempo, hasta los actuales de alta precisión en el comportamiento de los usos horarios, con lo cual en este lugar se da una dimensión al tiempo y al espacio. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Conrado García, Notimex.